Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí, yo no puedo aprender a vivir sin ti. Dime quién me ha robado tu corazón, dime quién te ha enseñado a vivir sin mí. Yo no puedo aprender a vivir sin ti, dime quién me ha robado tu corazón. Aprendiste el amor junto a mí, aprendiste a vivir, a gozar, te olvidaste de la soledad, aprendiste la felicidad. Y aprendiste también a olvidar, y aprendiste a decir adiós. Aprendiste el amor junto a mí, pero ya no sé nada tú de ti. Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí, yo no puedo aprender a vivir sin ti. Dime quién me ha robado tu corazón, dime quién te ha enseñado a vivir sin mí. Dime quién me ha robado tu corazón, dime quién te ha enseñado a vivir sin mí. Yo no puedo aprender a vivir sin ti. Dime quién me ha robado tu corazón, dime quién te ha enseñado a vivir sin ti. La radio te informa la hora, ocho, un minuto. Desde Yacuiba, Estado Plurinacional de Bolivia, transmite en la frecuencia 105.1 Radio Ciudad. Este medio de comunicación está bajo la autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATP. Inicio de Espacio Publicitario. No te muevas que ya retornamos con lo mejor de Ciudad. Recomendaciones para cuidar tu economía. La mayoría de las personas se enteran que tienen una fuga de corriente cuando se eleva el consumo de energía eléctrica de manera repentina. El consumo puede ser tan excesivo que puede llegar a triplicar el monto del recibo mensual por consumo de energía. Una forma sencilla de saber si hay fuga eléctrica en una casa consiste en apagar todas las luces, desconectar todos los artefactos y observar el comportamiento del medidor. Si el disco sigue girando o aumentando el contador, es un indicativo de la existencia de una fuga eléctrica. Para evitar fugas de corrientes que afectan la economía de los usuarios y deficiencias en las instalaciones eléctricas internas, recomendamos. Realiza tus instalaciones eléctricas con técnicos electricistas experimentados. Muchas veces, por ahorrarse un poco de dinero, se toman los servicios de personal improvisado. Utiliza materiales y accesorios de calidad para realizar tus instalaciones eléctricas. Son más costosos, pero vale la pena. La relación costo-beneficio a mediano y largo plazo justifican. Implementa el uso de interruptores diferenciales en tus instalaciones eléctricas. Además de proteger a las personas, alertan de la existencia de una fuga de corriente cortando el fluido eléctrico. Si los cableados de tu casa están en mal estado, lo mejor es a reemplazar en su integridad. Esto es especialmente recomendado si tienen más de 15 o 20 años de antigüedad. CETAR. Sistema Yacuiva. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Cuando más lo necesites, siempre tendrás una mano, amiga. Para cuidarte y acompañarte. Nunca te abandonaré y siempre estaré para ti. Centro Médico Familiar. Calidad y excelencia a su alcance. Con profesionales altamente capacitados en cuidar su salud y la de su familia. Nuestra prioridad eres tú. Contamos con atención permanente en cirugía general, diagnóstico y prevención del cáncer, pediatría, ginecología, obstetricia, urología, medicina interna, cardiología, traumatología, laboratorio, enfermería, curaciones, inyectables, nebulizaciones, cómodos ambientes debidamente equipadas y profesionales comprometidos a brindarles una excelente atención. Además, servicio de oncología, enfermedades de mama, ovarios, colon, servicio de ecografía, emergencias las 24 horas, horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 19 horas. A cargo de la doctora Damayanti Márquez, doctor Ernesto Flores, consulta celular WhatsApp 729-88-261. Estamos ubicados en Calle Vallivian, entre 10 de noviembre y 21 de enero. Centro Médico Familiar. ¿Y quieres que tu evento sea inolvidable? DJ Ángel Eventos, desde Iacuiva. Aquí llegó tu tiburón. Seguimos siendo la mejor opción en eventos sociales. Bodas, 15 años, bautizo, fiestas de colegio, graduaciones, cumpleaños, fiestas empresariales. Contamos con todos los servicios. DJ, animación, iluminación. Para que tu fiesta sea inolvidable. Contáctanos, 751-84-229. Preguntar por Ángel Jacob. O búscanos en Facebook, Music The Power. O Jacob de Ríos Romero. Página oficial, DJ Ángel Jacob. Music The Power. Para hacer de tus fiestas y eventos sociales algo inolvidable. Porque para nosotros tu evento es lo más importante. La diferencia para los mejores eventos. Somos nosotros. Reserva con tiempo. Elige lo mejor. Los únicos especialistas de los clásicos. 70, 80, 90, 2000 y mucho más. Para la noche más importante de tu vida. Para la noche de tus sueños. Diversión garantizada. Pizzería Leo. Le ofrece el sabor auténtico en cada rebanada. Contamos con pizza clásica, muzarella, especiales, napolitanas, hawaiana, dulce, pisetas, tropicales, de frutas y familiares. También super combos y mini combos. Acompañado de las bebidas en general. Se hacen descuentos para todo acontecimiento social. Y lo mejor de todo, hasta la puerta de su casa. Con pedidos ya. Atención de lunes a domingo, las 24 horas. Hace tus pedidos ya. A los celulares 724-32887 o al 676-91541. Dirección calle 15, esquina 106. Frente al parque saludable de Barrio Nuevo. El punto de encuentro está en Pizzería Leo. ¡A la pinta! ¡Esto es detrasado! ¡Gracias! ¡Este llegó como un rayo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Estás retrasado! ¿Saliste tarde? ¡No lo pienses más! Una opción de transporte y confort. Móvil online. Móviles disponibles las 24 horas. Para tu servicio con calidad, eficiencia y sobre todo, puntualidad con nuestros clientes. Servicio local, expreso y de compras. Móvil online. Con todas las medidas de bioseguridad. Escríbanos o llámenos vía WhatsApp. Celular central 778-90-989. Móvil online. Solo nosotros le llevamos hasta su destino. Con calidad y excelencia en servicio. Una empresa de transporte seria y renovada. Móvil online. Un lugar especial en la ciudad. Con un sabor inconfundible. Snack Salteñaría La Pianola. Desde 1944. Al servicio de Yacuiva. A cargo de la señora Olga Terrazas. Le brindamos la especialidad de la casa. Las exquisitas salteñas especiales. De carne y pollo. Y salteñas comunes de carne. Los jueves, las deliciosas empanadas de queso. Y queso con cebolla al horno. Empanadas árabes. Acompañadas de licuados de fruta. Refrescos. Infusiones. Café. Capuchino. Submarino. Y bebidas en general. También servimos. Deliciosos sándwiches de miga. Hamburguesa. Lomito. Milanese y chacarero. Buffet de comida china. Reserva de mesa. Para ocasiones especiales. Atención especial como usted se merece. Estamos ubicados en el centro. Calle Sucre. Número 317. Entre Comercio y Santa Cruz. Pedidos y reservas. Al teléfono. 4-68-2-22-39. WhatsApp. 7-18. 95-528. Todos los días en la mañana. Nuestro combo. Un café más una salteña. A 10 bolivianos. Horarios de atención. De 7 a 23 horas. De lunes a sábado. Y domingos de 7 a 13 horas. Snacks. Salteñaría La Pianola. Un lugar ideal para compartir. Yacuiva, Bolivia. Distribuidora InfoSafe. Te ofrece accesorios del metalúrgico. Todo a precio de mayor. Como ser equipos de soldar. Marcas Denver. Neva. Neva. Guelan. Toyaki. Toyomac. Amoladoras. Saladros. Máscaras. Y mucho más. Tenemos todos los accesorios para máquinas MIG y TIC. Toda venta es con garantía. Y hacemos envíos sin recargo. Así también capacitamos. Estamos ubicados sobre la avenida Libertadores. Esquina 11. Mayor información al celular. 780-92932. A cargo del licenciado Humberto Espinosa Herrera. Aprovecha grandes descuentos por este mes. Distribuidora InfoSafe. El poder de la mente de un niño es infinito. Ayuda a descubrir el poder de su mente. Centro Psicopedagógico. Mi salita de tarea. Cuenta con especialistas otorgando intervención psicopedagógica. Con el objetivo de ayudar a sus niños a desarrollar sus áreas de oportunidad. Con el fin de obtener un rendimiento académico. Otorgando las herramientas necesarias en las áreas de lectura. Matemáticas. Con un enfoque único en aprendizaje. Preparación para exámenes y mucho más. Las clases son personalizadas con todas las medidas de bioseguridad. Turnos en la mañana y tarde. A cargo de la licenciada Rosángela Caballero Ávila. Licenciada Siria Amorín. Ahora ayuda pedagógica en las materias de química, matemáticas o física. Para estudiantes de secundaria. Aprovecha. Te esperamos. Inscripciones abiertas. Al celular 768 26 700. Dirección. Calle Comercio 1223. En la Alhambra. Centro Psicopedagógico. Mi salita de tarea. Estás con alguna urgencia y necesitas llegar a tu destino con rapidez. Transporte Ejecutivo Yacuiva. Móvil. Premier. Realizamos los siguientes servicios. Móvil urbano. Móvil periurbano. Expresos. Pago de servicios. Servicios de compras. Retiro y envío de encomiendas. Recojo y retiro de estudiantes. Siempre al alcance de tu necesidad. Móvil Premier. Estamos ahí para poder brindarte nuestros servicios. Cumpliendo tus expectativas. Puedes pedir tu móvil a la hora que deseas. Las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Al número central. 745 39 090. Te ofrecemos nuestros servicios con todas las medidas de bioseguridad. Cumpliendo nuestros servicios con rapidez, seguridad y confianza. Transporte Ejecutivo Yacuiva. Móvil Premier. Requerimiento de móviles. Invitamos a formar parte de la familia de Transporte Ejecutivo Yacuiva. Móvil Premier. Requisitos. Ser responsable. Comprometido con el trabajo. Contar con la tecnología de un celular Android. Personal. Femenino o masculino. Sin costo de ingreso. Mayor información. Comunicarse al celular. 729 92 357. O al 745 51 891. El Ciudad. Fin de espacio publicitario. Integramos emociones. ¿Qué me estará pasando? Integramos sentimientos. Te necesito aquí. Integramos corazones. Nada se compara contigo. Integramos vidas. Un día sin ti. Radio Ciudad 105.1. Estamos conectados. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Estás escuchando el baúl de los recuerdos. Estamos de regreso. Gracias por compartir emociones, canciones, éxitos. El momento de empezar una mañana con buena música. Saludos a la gente que nos está acompañando en este momento, en este segundo día de la semana. A los amigos que están desde Barrio San José Obrero. ¿Cómo está la familia Gutiérrez Fernández? Nos han solicitado una canción de Camilo Sexto para la gente que está ahí al otro lado. Saludos especiales a Rosemary. ¿Cómo está? Para la señora Jocelyn. Le hacemos llegar el saludo también.